El Instituto Universitario de La Paz, Unipaz, ha anunciado que las inscripciones para el segundo semestre de 2024 estarán abiertas hasta este jueves 18 de julio. Así lo ha manifestado el rector de la universidad, Oscar Orlando Porras Atencio. Es importante que revisen la oferta académica. Hay más de 18 programas académicos en este momento para los programas de pregrado. Algunos de ellos contarán con gratuidad, pues es importante que también revisen cuáles son los requisitos de gratuidad. Unipaz ofrece programas profesionales tecnológicos y técnicos diseñados para satisfacer las necesidades de este territorio. Todo está en la página web. Ingresen de una vez, inscríbanse y aprovechen esta oportunidad para que sus sueños se hagan realidad. Además, la institución se ha acogido a la política de gratuidad del Gobierno Nacional facilitando el acceso a la educación superior para estudiantes de diversos grupos socioeconómicos y comunidades vulnerables. Este es un paso crucial para aquellos que desean prepararse y enfrentar los retos de la región y del país.